Nos acompaña Maru Pacheco, ella es conferencista, ella es coach y nos viene a hablar sobre un tema obviamente de buscar empleo a ofrecer talento. Qué buen tema y yo creo que esto tiene mucho que ver con la situación obviamente que hemos venido pasando en donde nos ha tocado adaptarnos a todos y qué oportunidad. Qué bueno pues saber que se le ofrece esa oportunidad de trabajo a muchas personas. Bienvenida Maru, buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecen Sara y Pablo? Yo tenía la boca hecha agua con esa hamburguesa, Pablo, yo no sé por qué tú estabas hablando de queso y me hicieron nada más. A mí me parece... Estuvo muy bueno. A mí Maru ya me parece una maldad que hasta ahora me estén mostrando cómo se prepara una hamburguesa mientras yo acá estoy tomando agua, pero bueno, uno trata de hacerlo mejor y yo me lo imagino y también, mira, lo mismo, me segrega saliva la boca, yo la paso mal también, así que bueno, hay que acostumbrarse. Espero que esas hamburguesas lleguen aquí en algún momento. Me guardas un pedacito. Dale, prometo. Super Maru, cuéntanos entonces, ¿cómo es ese cambio de buscar empleo a ofrecer talento? ¿En qué consiste? Gracias Sara por la introducción y la verdad es que es un cambio de mentalidad, es un cambio de mindset que requiere en este momento, que para quienes en este momento nos acompañan en este espacio, mi intención es abrir nuevas posibilidades de pensamiento, porque al final es nuestra actitud, es cómo empezamos a hacer cambios dentro de propios, perdón, dentro de esta dinámica de cambios que ha habido a nuestro alrededor, ¿cómo hacemos para no deprimirnos? Porque empezamos a meter hojas de vida una y otra y otra vez y pareciera que, y entonces nos creemos, porque lamentablemente la dinámica hace que, no, esto está muy difícil, esto está, pero estamos haciendo lo mismo. Entonces, esta conversación que quiero compartir con ustedes y con nuestras mujeres y caballeros de la audiencia, es cómo hacer para, con pequeños cambios, introducir una nueva forma de buscar cómo generar prosperidad, disfrutando lo que hacemos en perfecta armonía o en balance entre cómo nos sentimos y la productividad. Esa es la idea. Yo, de hecho, yo quería agregar en lo que comenta Maru y que pasa mucho, de hecho, en las personas, yo creo que aquí hemos visto varios temas de los cambios que se han tenido que manejar a través de la página. Perdí. Hola, Maru, ¿me escuchas? Me estoy escuchando. Ahora sí. ¿Alguno? Maru, hola. No nos escucha. No nos escucha, Maru. Pero bueno, yo... Ay, se nos congeló. Yo quiero, mientras resolvemos, a ver si Maru nos puede escuchar. ¿Ahora sí? Ahora sí, güey. Ya nos empecé a escuchar. Ahora sí, ahora sí. Lo primero que voy a hacer es que tengo el Wi-Fi de aquí. Listo. Ahí está. Ahora sí, Maru. A ver, Sara. No, lo que yo quería decir es que definitivamente eso influye también en los cambios que se han tenido que realizar a través de la pandemia. Y pasa porque de verdad que nos frustramos cuando sabemos que tenemos esa necesidad y no podemos resolver porque la situación está difícil y empezamos a mandar, como bien lo mencionaste, nuestra carta para tener oportunidades de trabajo. No se abre la puerta y nos frustramos. Pero cuando pensamos más allá, que es el hecho de buscar eso que nosotros quizás sabemos y que no descubrimos, ya sea en talento, en arte, que en otras ocasiones no le habíamos dado la debida importancia y decimos, ¿sabes qué? Este es el momento de sacarlo a flote. Lo hacemos y nos damos cuenta que podemos generar ingresos también a través de eso y no necesariamente dependiendo de otra persona que nos pueda ofrecer ese trabajo. ¿Me explico? O sea, es como ser creativo, pero atreverse. Y eso es lo que no ha sido fácil en pandemia, definitivamente. Definitivamente, Sara. Y es un tema de cómo no, por lo menos, la generación que a mí me acompañó. Ustedes son mucho más jóvenes, por favor, y los millennials tienen otra forma de ver las cosas, pero a nosotros, muchos de nosotros estudiamos porque el día que nos graduáramos íbamos a buscar empleo y a buscar lo que la moneda que nosotros nos compraba. Y estoy hablando de, en mi caso, yo soy modelo 71 Special Edition, muchas gracias. Y era cómo entrar en una organización y permanecer mucho tiempo allí para un buen día a tener incluso la oportunidad de jubilarnos amparados por esta organización. Y eso era, y eso en mi vida cambió hace 20 años. O sea, yo lo que quiero decir es que esto no cambió en pandemia. Es que ya hace 20 años conseguir un empleo para toda la vida, para toda la vida caducó, ese modelo caducó. Entonces, a propósito de esa experiencia mía, de lo que yo vivía hace 20 años, que dejé de buscar empleo. Y entonces, aquí empiezo a dar tips para quienes nos escuchan, ¿sí? Y es, lo primero es entender que no importa lo que hagas, y como lo decía Sara, puede ser desde artista o algo que tú disfrutas mucho, resulta que eres organizado o resulta que eres, voy a quedarme con lo del orden porque es algo muy sencillo. Resulta que a ti te gusta mucho el orden. Esa persona que está del otro lado de la cámara, resulta que identifica que es muy ordenada. Hay gente que paga, que paga por tener al lado a alguien que lo ayude a organizar las cosas porque puede pasar que pierde demasiado tiempo buscando algo que necesita. O por qué le pagamos a una persona estructurada en administración y contabilidad, porque esa persona está pendiente de lo que nos está, de las nuevas regulaciones, y entonces nos mantiene la empresa en perfecto orden con la ley y para poder seguir ofreciendo nuestros servicios. Cada uno de nosotros tiene algo de valor diferencial, y ahí es donde me quiero quedar con talento. No es nada más si yo soy artista, soy bueno en la cocina o soy maravilloso haciendo ejercicios y entrenando a otros, ¿sí? Maru, esto, una cosa, esto de, a ver, este cambio de programación mental casi que es el hecho de, el concepto en el cual uno trabaja, yo creo que esto también sirve no solo para lucrar con los talentos, sino incluso para buscar trabajo hasta en una empresa, en una oficina, el pensar en, no busco trabajo, sino ofrezco lo que hago bien. Porque de esa manera yo creo que uno también puede encontrar un trabajo mejor o más acorde a lo que uno hace mejor. Me explico que, bueno, busco lo que hay y trabajo. No, que tú, si tú vas creo con el concepto de que tú le puedes aportar a ese trabajo, creo que es más fácil también, ¿no? Pablo, me expliqué bien porque ahí es donde quiero llegar. No se trata solo de que en este momento estés desempleado, porque decíamos que hay un cambio de mindset, no se trata solo. Sino que si tienes un trabajo, tú también tienes que hacer un cambio. No, no, ya en este momento van a seguir surgiendo nuevos modelos de cómo trabajar con las organizaciones. Y lo que tú acabas de decir es, y si yo estoy adentro, ¿cuál es el cambio de mindset? Si yo estoy en este momento dentro de una nómina, dentro de una organización, ¿cuál es el cambio que requiero? Sí, amigo mío, cada uno de nosotros hoy en día tiene que aprender sobre, o tiene que cambiarse el mindset de que no importa si estás adentro o afuera, tienes que saber buscar clientes. Eso es clave, porque adentro tienes clientes internos y si estás afuera tienes clientes externos, pero ya no lo veas como mi empleador. Es un cliente, y es un cliente que paga por un valor diferencial, como tú acabas de decir. Hay dos términos que quiero introducir ahorita, que se llaman intrapreneur, y el que ya conocimos, conocemos entrepreneur. Intrapreneur es ser un emprendedor dentro de tu organización, es proponer proyectos, proponer nuevos modelos, incluso proponer nuevos modelos de trabajar. Y aquí es importante, por ejemplo, cómo incorporar el nuevo modelo híbrido. Oye, no todo es en casa, no todo es en una oficina. Eso puede partir de la misma gente. O sea, y eso es algo que todas las organizaciones ahorita, dentro de sus modelos, están incorporando porque se han dado cuenta y eso impacta a todo. Eso es una forma de autogestión, de no importa si eres intrapreneur o eres emprendedor. Todos hoy en día estamos buscando nuevas formas de ser productivos en el balance entre la casa y la producción. Pero es que la casa está como, estaba asociada al lugar de bienestar y la oficina al lugar de productividad. ¿Cómo hacemos para ser un híbrido entre eso? Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día, ¿sí? En nuestra mentalidad de hacer esas combinaciones. Entonces, oye, si estoy empleado, ¿cómo hago para pensar como emprendedor? ¿Cómo hago para hacer esa mezcla de hábitos, de los hábitos que me acompañaban cuando yo era empleado? Pero resulta que ahora puedo estar buscando, perdón, puedo cambiar a ofrecer mi talento. No importa, y tal cual como lo dijiste Pablo, no importa si estoy en nómina o estoy en la búsqueda de ofrecer un valor diferencial en las cosas que yo hago. Yo creo, Sara, que es más que nada un tema interno, ¿no? Claro. Y de decisión también. No, pero cuando uno hace ese cambio interno, cuando va hacia la fuera, a la hora del contacto con el trabajo, con un cliente o con un potencial jefe, si uno va a buscar empleo, digo, un cliente si uno trabaja uno mismo o lo que sea, ¿no? La relación comercial que uno vaya a generar con ese concepto, yo creo que también es más fácil y también creo que es un tema de energía, ¿no? Porque uno atrae, yo soy de los que creen que uno atrae lo que está buscando, si de verdad la energía está puesta. O sea, yo creo que si tú vas, obviamente uno tiene la necesidad de tener trabajo, pero si uno va con la necesidad por sobre lo que uno puede aportar en ese trabajo, es más fácil rebotar y que no funcione ese trabajo. Que si uno va con, ok, yo hago bien esto, esto es lo que yo hago, me parece que es mucho más fácil. Y que luego es remunerado, tú dices, ¿no? Más adelante. Es lo que digo, o sea, pero si uno va al trabajo, ay, necesito trabajar y qué voy a hacer, lo que sea, es como que tampoco, o sea, si yo voy a emplear a alguien, por ejemplo, y es una persona, no sé, o sea, yo prefiero que esa persona me muestre lo que sabe hacer, ¿no? Y no solo en conceptos, sino, este, si uno va con esa energía, es como más fácil atraer eso, me parece. Sí, con esas ganas, pero es que tiene que tener la mentalidad positiva a eso. Y no pensar que las cosas van a llegar solas también, buscarlas y atraerlas al mismo tiempo. Trabajar para ellas. Así es. Y secundando la forma como ustedes lo van interpretando, también es clave, que además que hablamos, la actitud, la energía, cuando manejamos ambientes y esto impacta, yo lo que quiero aquí también es hacer una invitación a que hay formas de combinar, a que la energía desde la carencia es el, bueno, me tengo que quedar en mi casa porque no queda de otra, porque me sale muy costoso o porque no puedo pagarme un espacio como los co-working, que de hecho yo estoy aliada con el co-working Spatium de Barrio 60, y allí estamos entrenando a la gente para ese cambio de mentalidad, estamos compartiendo espacios, de hecho se llama Business Breakfast, el próximo que vamos a tener el sábado 24 de abril. Y en estos espacios lo que hemos identificado y la tendencia a la que vamos llegando desde esa energía de abundancia, de prosperidad, es atraer a personas que ya empezaron a salir de su casa y que logran hacer esa mezcla entre tener conversaciones productivas, las empresas de hecho, y esto también es parte de este cambio de mindset que nos está acompañando y de valorar nuevos espacios dentro de este ser emprendedores dentro de las organizaciones, es que existe mayor relación, la relación que la gente tenía antes en la oficina, el quedarse en una empresa y el compromiso tienen que ver con seguir viendo a la gente, entonces esto lo traigo a propósito de, oye, cuando yo soy valioso, yo soy valioso en mi casa, en la oficina, la gente va a ver esa actitud y va a pagar más por una persona adaptable, flexible, capaz de proponer, por ejemplo, estos cambios para desarrollarse mejor y conseguir ese balance entre el bienestar y la productividad. Maru, eso pasa en todos lados, cuando uno se siente valioso, la performance de uno mejora muchísimo, pasa en todos los ambientes de la vida, no sé, un deportista, un equipo de fútbol, cuando se siente importante, cobra un rol diferente, si tú en tu trabajo te sientes una persona importante, cobras un rol diferente y también tu capacidad de hacer, proponer, es mucho mayor, porque también en esas cosas empiezan a aparecer roles de liderazgo, gente que sigue lo que tú haces también, de verdad que el empoderamiento desde lo personal es súper importante a la hora de mostrar esas herramientas de trabajo, es muy importante, muy importante porque yo creo que cuando uno se siente así, mejora su performance laboral, esto es significativo, o sea, es como también cuando te creas un marco alrededor, pero eso empieza desde uno, cuando tienes el marco adecuado, uno funciona mejor, o sea, siempre funcionas mejor si estás bien en un trabajo, ahora, y eso saliendo de uno me parece que es lo más importante. Pero mira, yo pienso que sentirte importante implica es ser valorado, o sea, si las personas o tu alrededor no te valoran, ya sea por lo que haces, la calidad de persona, por tu trabajo de ausencia también. Pero, ¿cómo te haces valorar también? Tú te valoras por lo que haces. Claro, y por lo que tú fuiste formado. Pero lo tienes que tener claro, a veces no sabemos por qué nos pagan, a veces creemos que es porque un día nos eligieron para esa posición, ¿sí? Han pasado los años y no te has renovado, crees que todavía valen lo mismo que valías cuando entraste, y eso es una responsabilidad personal, por eso es que cada quien, no importa en qué lugar está, es importante que invierta en sí mismo en herramientas para afrontar las crisis. O sea, nosotros decimos que crisis son cambios sin herramientas, y eso marca una actitud. Cuando tú tienes herramientas, cuando tú asistes a espacios para aprender, como este que me voy a estar compartiendo el 24 de abril, que se llama Smart Working, habilidades para el trabajo remoto, ¿sí? De eso vamos a estar hablando el 24 de abril, de 10 a 11 de la mañana, y aquí aprovecho de una vez para dar el teléfono, porque entonces fue y dice, Maru, pero no dijiste dónde se receta. No, sí, mira, recién vimos un flyer del evento del 24 de abril, lo estuvimos viendo aquí en pantalla, y yo te iba a preguntar qué era porque no entendía bien qué es lo del 24 de abril, cuéntanos. Gracias, gracias, Pablo. Bueno, el 24 de abril vamos a estar compartiendo una hora de herramientas esenciales que van a impactar nuestra actitud para ofrecer talento de ya sea que estés en una organización o que estés fuera de ella, ¿sí? Se llama Smart Working, y partiendo de ese principio, que para nosotros crisis son cambios y herramientas, cuando tú tienes herramientas no entras en crisis, si se te pincha una llanta, tú tienes herramientas y las sabes usar y no entras en crisis. Entonces, invitamos a la gente, depende, bueno, no importa. Sí, exacto, exacto, no, no, Maru, Maru, claro, mira, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo, tú vas vestida de punto en blanco a un evento de etiqueta y gala y pinchas llanta y tienes que cambiarla. Yo no sé si no entras en crisis. ¿Por qué no llegas al evento y por qué no llegas? Llamo al llantero. Sarita, Sarita, esta es la mejor herramienta para cambiar una llanta en ese caso, mírala, esta, esta. Tú lo apoyas sobre la llanta y se cambia. No. Sí, bien. Ah, bueno, entonces con herramientas uno no debería entrar en crisis. La búsqueda y la invitación a estas personas que le estamos compartiendo, oye, ¿cómo mostrar tu valor? No pares de sumar herramientas, de identificar uno, y esto es muy importante, en qué eres muy bueno, eso cada quien lo debe saber y de ahí, cada quien debe identificar en qué es muy bueno y los demás pagarían por eso. Lo segundo, en tener una estrategia, en conocer cuál es la audiencia, quién es la gente, dónde está la gente que compraría, que pagaría por ese valor diferencial que tú das. Y después es muy importante tener un plan de comunicación. Todo esto, como estas tres herramientas que acabo de compartir en este momento, bueno, es parte de lo que se suma a esa nueva forma de mostrarnos desde la mentalidad de prosperidad, de abundancia, ¿no? Desde la carencia, desde, es que esto es lo único que aprendí, es que a mí me pagaron cuatro años por esto y yo ahora no sé, ahora la competencia está tan dura. Coincido con ustedes. Es un cambio de energía, es un cambio de mentalidad. Para vernos en persona, en Spatium, en Ovario 60, dejo el número por aquello del flyer, es el 6202-3425. Repito, el evento es Smart Working, habilidades para el trabajo remoto, 24 de abril, teléfono 6202-3425. Maru, no solamente vamos a hablar de Smart Working, vamos a hablar de herramientas para meternos mejor. Gracias, Maru. De verdad, gracias. Vienen bien siempre este tipo de, más que consejos de ley de vida, porque ayudan muchísimo a la hora de buscar su oportunidad en estos momentos donde hubo que reinventarse mucho. Maru, de verdad, muchas gracias. Que tengas bonita semana. Un abrazo, Maru. Igual para ambos. Gracias por lo que hacen y por estar allí para entretenernos y enseñarnos. Y hacer hamburguesas. Guárdame, guárdame. Tan bella.